Escucha mis palabras, oh Señor, oye mis gemidos, escuche mi protesta. Porque no eres tú un dios amigo de los dictadores, ni partidario en su política, ni te influencia en la propaganda, ni estás en sociedad con el gángster. No existe sinceridad en su discurso, ni en sus declaraciones de prensa, hablan de paz en sus discursos, mientras aumentan su producción de guerra. Hablan de paz en las conferencias de paz, y en secreto se preparan para la guerra. Sus rayos mentirosos rugen toda la noche, sus escritos están llenos de planes criminales y expedientes siniestros. Pero tú me salvarás de sus planes, hablan con la boca de las ametalladoras. Sus lenguas reducientes son las bayonetas, castiga a los rodeos. Manoebra acopolítica, confunde sus devorando, impide su programa. a la hora de la ciudad de alarma, tú estarás conmigo, tú serás mi refugio el día de la bomba, al que no cree la mentira de sus anuncios comerciales, ni sus campañas publicitarias, ni sus campañas políticas, tú lo bendices, lo rodeas con tu amor, como con tanque blindado. Escucha mis palabras, oh Señor, oye mis gemidos, escucha mi protesta. Gracias por ver el video. Tú lo bendices, lo rodeas con tu amor, como con tanque blindado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.